Castro le regala la pelota a Gómez, hace la diagonal para Costa, está el mano a mano, pase para Zan, ¡gol! ¡Gol! De Lanús, el Pepe San, 84 minutos, error en la salida, quisieron tocar de primera con un medio campo totalmente remozado, no se entendieron, y Lanús cierra la serie a 5 minutos, el Pepe San anota el 1-0. ¡Suscríbete al canal!